La trezañera Garbosa es representante boricua en la Copa Velocidad. Máximo Gómez, entrenador de la mimada del Establo Cinco Hermanos, nos dice. Esta potranca, pues, esta potranca desde que ha estado corriendo con el medicamento de LACI, ella pues ha sido otra yegua, o sea, prácticamente se transformó como uno dice, y ha estado corriendo en esos tiros intermedios muy bien, dominando prácticamente la oposición de las potrancas. Decidimos correrla en clásico velocidad porque para mí era muy tarde poderla llevar a la dama del Caribe, ya que ella necesitaba una carrera de preparación con tiempo, a ver cómo ella asimilaba la milla. Y como era muy tarde, pues decidimos dejarla en la Copa Velocidad. La más reciente carrera de ella, que fue una abierta con los machos, ella cuadró de adentro. ¿Cómo tuviste esa participación? Esa carrera fue una carrera bastante buena. Ella hacía como un mes que no corría. Y esta yegua, yo he estado notando que cuando ella corre corrido, corre mejor. Porque antes de esta carrera, ella ha corrido como tres carreras, inclusive yo creo que la última la ha corrido nueve días una de la otra, y tuvo problemas, la pillaron y todo, y con tiempo se repuso y ganó como por tres o cuatro cuerpos. Yo creo que el tiempo entre carrera y carrera para ella le va a favorecer. Ella es consciente de que la oposición es nueva, son ejemplares prácticamente considerados importados aquí. ¿Qué tú crees puede ser la clave que le puede ayudar a hacer un buen desempeño? Fíjate, yo creo que el desempeño de ella, para mí, es que es un buen número, de mitad del gay o afuera. Porque la partida del número uno los otros días fue mala, tuvo encontronazos a la salida, y hasta la cortaron en ambas extremidades atrás, porque ella tuvo bastantes problemas. ¿Cómo está trabajando para esta carrera? Ella es una yegua que yo no le doy mucho trabajo, es una yegua que no trabaja mucho, yo ya la empecé hoy a subir a la pista desde que corrió, yo siempre le doy mucha piscina, le doy playa, y la llevo con calma porque ella no es una yegua muy trabajadora.